Por tu fe lo que tu mas creas, un ser, dos mundos son, te guiará tu corazón y decidirá por ti. Un paraíso sin tocar, en este mundo de amor, se vive en pie, se vive en paz, suaves huellas lejas en la arena. Un ser, dos mundos son, te guiará tu corazón y decidirá por ti. La hongla cubrirá tu ser, solo amor podría entrar, se vive bien, se vive en paz. Moncleta, saca el valor, te apuesta a quien necesita, construye hoy tu protección, las cosas hoy cambian, peligro vas a encontrar. El chato no podrá curar, la herida de tu corazón, no todo está perdido aún. Oye a quien te está llamando, un ser, dos mundos son, te guiará tu corazón y decidirá por ti. Oye a quien te está llamando, un ser, dos mundos son, te guiará tu corazón y decidirá por ti.